Música Oye, disculpa que te molesten No, 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 no se preocupe, yo me voy ahora ¿Tú no lees Juan Pérez, el de las noticias? Sí, aquí reportando desde el skatepark de San Juan Oye, ¿me puedo tirar un selfie contigo? Ah, seguro Que si mi vieja te ve y mi hermana Mi hermana tiene un crush contigo, papá Un selfie para que ya vea que yo falanduleo Ok Ah, ahí está, ahí está, ahí está ¿Quieres? No, no, eso no es lo mío, lo mío es esto No te preocupes, que es todo orgánico ¿Y qué tú haces por ahí? Ay, yo me crié aquí Aquí en el viejo San Juan Yo, mi abuelo siempre me trae aquí a pescar con lata de refresco Oye, ¿y qué opinas sobre la legalización de la marihuana? Ah, eso es una bobera No sé cuál es el issue con eso Era con esto, era que se contrabandeaba antes Millones de que se hicieran en Nueva York Hace 100 años atrás en Nueva York, Chicago Capones, toda esa gente con esto Era con whisky, era que se contrabandeaba Pero ahora tú lo consigues en los supermercados Lo que tú quieras hacer, tú lo puedas hacer aquí O sea, ellos, las farmacéuticas tienen a todo el país en pepado A todo el país en pastillas, a todos los botiquines llenos Pero eso está bien, ¿me entiendes? Porque como ahí está el corre en los millones Eso está perfecto, ¿me entiendes? Pero eso, esto, eso es una bobera Eso es igual que esto No, 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 tú me disculpas, pero para mí no es lo mismo Esto cura mucho Esto, para esto, esto, esto es una mata de Dios Mira, las farmacéuticas, esos son los verdaderos tiradores de drogas Eso es lo que tiene este país jodido Y el gobierno, ¡buah! Pero vean acá, tú estás como que medio molesto ¿Es que yo me voy? No, mi hermanito Ve, tranquilo, usted quédese ahí Que yo me estoy desahogando La verdad que yo no necesito Necesito desahogarme Yo cuando decidí ser comunicador Yo hice por llevar un punto de vista diferente Por sacar a la gente del hipnotismo que lleva No sé, la política La religión Pero no me di cuenta de que la cortina de humo grande La cortina de humo reales son los medios Los canales de televisión tienen un propósito y de hacer dinero Y uno tiene que anunciar, pues, lo que el canal, lo que el canal, pues, le convenga decir Y eso es lo que más me encabrona Eso es lo que a mí, de verdad, que me jode Lo más que me duele es que yo me vendí como un cabrón Por decir lo que el canal quería que yo dijera Por un trabajo seguro Y hoy nos botaran a todos como mierda Y hoy tú me preguntaste que yo hago aquí Yo le voy a buscar mi dirección divina No sé, Dios, abuelo Que me diga cómo decírselo a mi esposa Porque no sé Cómo decírselo Cómo pagar el colegio de mi hija La casa La casa El carro No sé Y a veces uno reportaba como que es la pobreza No sé No sé No sé La pobreza El desempleo Y uno lo veía como algo tan lejano Como ciencia ficción Y yo de verdad O sea, estamos ahora mismo en plan Navidad Yo no sé cómo decírselo a mi esposa No sé No sé qué decirle Pero Vivimos en un mundo bien grande Y con el talento que tú tienes Yo me iría de aquí El borrico es una persona bien ingrata, mano Que imagina siempre lo suyo Siempre lo de afuera La comida de afuera La música de afuera Los otros días estabas llegando en Santurce En Santurce Y mira, mi que batucada Batucada Es un cumpleaños Mariachi ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la plena de nosotros? Nuestras raíces Lo que nosotros cultivamos Se ha perdido, mano Se ha perdido Ahora mismo, mira ¿Tú sabes tocar güiro? Sí Tengo una buena sensación sobre esto Pero un día volveré A soñar otra vez A soñar otra vez Que mi vieja está afuera Que yo no liberé 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 Gracias por ver se Me bendiga Advance Us Stefan Me bendiga Que mi vieja está afuera Que yo no liberé Te appreciated Que yo no liberé Para desunos Entonces Como